bienvenidos a pintando coches alberto hoy os daré mis impresiones sobre la sata 5500 rp para color he usado las rp porque son boquillas híbridas con las que puedes aplicar pintura o barniz la boquilla que he usado para las aplicaciones es la boquilla de patrón vertical que permite una aplicación de producto con un abanico más largo y fino como veis el acabado ha sido completamente uniforme y con un gran cuerpo ahora podréis ver y apreciar cómo aplicó los productos con la sata 5500 rp nunca había usado la sata 5500 rp 1.3 con abanico vertical para color pero he de decir que me ha sorprendido mucho deja la base sedosa y completamente uniforme incluso en colores muy complejos como éste la pistola que usé es la rp que es una pistola híbrida con la que puedes aplicar pintura o barniz para la pintura usé el pico 1.3 con patrón vertical y con esta regulación abanico a tope producto dos vueltas y presión a 1.6 bares como veréis en el vídeo empiezo con una con 1.8 bares de presión porque así es como se aplica a esta pintura en la mayoría de pistolas pero como veis en este modelo no necesita tanta presión y a 1.6 bares la pintura va muy bien dejando un acabado muy uniforme sin nubes en el color y sin pulverizados también estoy usando por primera vez el sistema rps de sata que son los vasos deschables pero que pueden ser utilizables varias veces y eso me ha gustado mucho el filtro que lleva es de 125 micas reales lo que permite un filtrado de la pintura perfecto el vaso y el filtro una vez que terminas de pintar lo puedes lavar en la máquina limpieza volviéndolo a reutilizar una y otra vez tirándolo cuando ya esté en muy mal estado la única peca que veo a este vaso es que tienes que acordarte de abrir y cerrar la válvula cuando pintas o cuando rellenas porque si no se sale la pintura pero es cuestión de acostumbrarse como veis el pulverizado de la pistola es perfecto y uniforme consiguiendo un acabado superior en la aplicación de pintura y colores complejos como este este color de seat con código la 7w es un color cristal con mucho aluminio lenticular extra fino y procederemos a la aplicación del color de la siguiente forma primero le daremos una mano de color a los parches después una mano de color a la carrocería completa y por último le daremos una mano de control la mano de control que muchos me preguntáis por ella es una mano que se aplica para dar claridad al color abrir los metales y uniformar el metal o la perla esta mano es obligatoria aplicarla en colores que tengan metales o perlas para posicionar el efecto de los pigmentos porque como veis la mano que estamos aplicando es bañada y en estas manos el metal se hunde y se entierra en el color aunque hagamos un acabado de pintura perfecto la mano de corrección es obligatoria aplicarla en este tipo de colores para conseguir el efecto y el tono real una vez terminado el proceso de pintura aplicaremos el barniz vantix h 69 con la sata 5500 rp y pico 1.2 con patrón vertical dándole esta regulación abanico cerrado un cuarto de vuelta producto a tres vueltas y presión a 2.5 bares veréis que el acabado queda perfecto y con mucho cuerpo consiguiendo un acabado superior si te gustó este vídeo dale a me gusta comenta y comparte ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande ahora os dejo disfrutando de la aplicación y no os perdáis el final del vídeo con el acabado final y no os perdáis el final del vídeo con la sata 5500 rp y pico 2.5 bares veréis que el Gracias por ver el video. 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 Gracias.